Bueno señores, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Tan bien, no? Miren, voy a probar lo siguiente. Creo que faltan 20 minutos para que se cumpla un día. Pero ya que estamos, vamos a revisar, ¿sí? Desafío. Tenemos 3 de 4, ¿sí? Y voy a probar unirme, a ver si me puedo unir a alguna de estas series de persecuciones, hablando con este señor que está acá. ¿Sí? Serie de persecución, que es lo que nos interesa. Espero que no me ponga en una sesión solo. Y lo que voy a probar a hacer va a ser tirarle el cable. O sea, no propiamente tirarle el cable, pero bueno. Emular un corte de internet, por así decirlo. ¿Sí? A ver qué es lo que ocurre. No. A ver qué onda con esto. Todos los de la sesión actual, aunque no tengo a nadie de la sesión actual, pero bueno. Yo más que nada es para probar eso mismo que les estoy comentando. Uno contará. Y dos. ¿Se unirá el cuarto que falta? Sí. Somos cuatro. Y voy a probar eso de tirarle el cable, ¿sí? Así que me voy atrás. Espero que ahora la mande el chabón. Mandala. Ya de una, ¿no? Listo. La mandó, la mandó. Bien. Bien. Eso es genial. Y genial. ¿Sí? Y yo voy a tirarle el cable. Vimos que habían 3 de 4. El Vectre, por más lindo que sea, no lo recomiendo para esta actividad. ¿Sí? Yo me iría por el calico. Y bueno. Abro el administrador de tareas. Monitor de recursos, mejor dicho. Esperamos a que larguen. Y voy a tirarle el cable. ¿Sí? Hay que tocar suspender proceso. Y se nos va a congelar la imagen. Suspendemos proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renuevar proceso. Y se fueron todos y quedé solo, ¿sí? A ver qué es lo que pasa. Si contará, no contará. Sí, o sea. Esto puede ser una alternativa para los que tengan problemas con estos trazados. Si no lo sepan hacer. De paso los repasamos. ¿Sí? El primer punto está por acá. El segundo. Ya esto está más que sabido, ¿no? Tenemos que hacer esta línea recta. Y volver y llegar hasta acá. Lo que no sé después en dónde me tocaba hacerlo. Sí, así que no sé si me convenga. Doblar acá. O seguir derecho y doblar acá. Y tratar de empalmar. O sea, bueno. Vamos a ir viéndolo sobre la marcha que es lo que sale. ¿Sí? Hacemos este. No se olviden. Ahí tienen que frenar. Venimos hasta este lugar. Lo importante es ir acercándonos al punto, ¿sí? Ya después veremos cuál es el camino más óptimo. Después agarramos por acá. Estamos viendo que el punto está próximo a Groove Street, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser llegar a esta diagonal que tenemos acá. Y acá doblamos. Y bajamos todo por la diagonal esta. Hasta. Podemos hacer varios caminos. Uno es este que estoy haciendo ahora, ¿sí? Y ya después nos reincorporamos a la calle principal. Y otro que estuve viendo era... Ahora no me acuerdo si nos tiramos por acá. No, por acá no podemos salir. No dije nada. El otro era por acá, me parece, entonces. A ver, ¿por acá podemos bajar? Sí, por acá. Bueno, embocamos en este agujerito. Procuramos que el arbusto, ¿sí? Porque el arbusto fue el que me hizo volar de esa manera. No lo haga. Y agarramos por acá, ¿sí? Venimos todo por acá. Evitamos a los NPC, claramente. Si estamos contra otros jugadores, tratemos de evitarlos. Y acá me parece que ya podríamos aprovechar y salir, ¿no? De acá. Obviamente. Primera vez que estoy agarrando estos caminos, así que... Los desconozco. Totalmente. Pero me parece más cómodo que andar dando tantas curvas por afuera. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos del derecho. Está bastante bueno este camino, ¿no? Esquivamos los... Bueno. Esquivamos los bloqueos, pero no esquivamos las piedras. Eso está interesante. Y acá podemos hacer lo siguiente. Una, doblamos acá. O dos, seguíamos derecho y doblábamos el otro. En la otra. Total, después acá podíamos... Bueno, no. No, me parece que está bien hecho el camino. Bien elegido este camino. Ya después acá podemos... Chocarnos todos los NPCs o todos los autos que aparezcan. O sea, podemos bajar por ahí. O pegar el saltito ese que pegué yo recién. Acá nos pegamos a la pared. Acá nos pegamos a la pared. Ahí, a mí no me digan que no. Sí, esto es una cama de clavos. Ah, pero bueno. Para tener en cuenta a los que vayan con autos de serie, no pasen por ahí. Traten de evitarlo. Y acá podemos hacer lo siguiente. Porque tenemos la meta como próximo punto de control. Uno. Buscamos ir a la playa lo antes posible. O dos. Supongamos que todavía estoy en la carretera, ¿sí? O en la autopista. Y toda esta parte la hacemos, ¿sí? Venimos ahí, corriendo todos como unos campeones. Acá esquivamos este bloqueo. Ponele. Y acá, por algún lado de estos, pegaban un salto. En un par de tutoriales que vi. Bueno. Esto no está del todo mal, ¿sí? Pero el que vi yo es más espectacular. Directamente saltabas a la meta. La pregunta es por dónde. ¿Lo investigamos? ¿Por dónde se podrá saltar a la meta? Porque ahí estoy viendo que hay una valla. Por ahí, quizás. ¿Ya me saqué las estrellas? Bueno. F. Para tener el auto entero, nada más ese. A ver. ¿Por dónde podemos saltar? Bueno. No nos ponen estrellas por más que choquemos a los autos de policía. A ver si saltamos por acá. No. Tampoco. ¿Por dónde mierda habrán saltado? A ver. Por acá ya no, porque es mucho tiempo perdido. Por acá puede que hayan saltado. Pero no, tampoco. Porque no hay tanta inclinación por parte de la rampa. De paso, no sé si se dieron cuenta, pero estoy haciendo tiempo a ver si tardo un poco más de tiempo para ganar. O sea, no por el video, por la extensión del video, sino por el tema de que se cumplan las 24 horas desde que hice la última carrera. A ver, ¿por acá se puede saltar? No. Bueno, igual, ese callejón me gustó, ¿eh? Bajar por acá. Si no, podemos bajar por acá, no. Por acá tampoco. Porque está heavy esto. Por acá. Sí, por ahí sí podemos bajar. Después, ¿por dónde más se puede bajar? Por ahí hay un pasillito. Ahí me parece que no entramos. Acá esto se rompe. Sí, pero tienen que tener cuidado con esa baranda de la escalera, ¿no? Que nos puede joder. En el apuro de la carrera. Y si no haya bueno por acá... Ay, acá miren, hasta hay una rampa y todo. La pregunta ahora es, ¿nos contará? ¿Probamos? ¿Vamos a ver a los alcaldes a ver qué onda? Entonces, ahora... No tengo ganas de repasar la pista, pero después la repasamos. ¿Sí? Teóricamente ganamos nosotros. Pero estaba solo el tema. Ahora es ese. ¿Contará o no contará? Bueno. Vámonos para el calza a ver qué pasa. ¿Qué encontramos allá? Y sí, si se preguntan por qué estoy con la... Sí. No. Vehículo de regalo desbloqueado. Euros. ¿Sí? Ahí lo tenemos. El mensaje. El mail. Así que bueno, chicos. Nos sacamos la duda. Si tiramos del cable, nos sirve para el progreso de los desafíos. Aunque sea de estos. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, con el otro. Con el tema de los arrancones y eso que se celebra... Que acontece dentro del club. No nos va a servir lo de tirarle el cable porque automáticamente una vez que abandona la otra persona la actividad... Se acaba la misma. ¿Sí? Es como que... No hay jugadores suficientes para hacer los desafíos del modo libre, por ejemplo. Y se acaba por más que vaya ganando. Así que bueno, chicos. Interesante. Entrar en una serie de persecución, tirarle el cable, te cuenta para el progreso. Tip. Si lo quieren aprovechar, aprovechenlo. Si no, bueno. Ahora, lo único que voy a ir a hacer va a ser ir a reclamarlo. Pero no comerme ningún auto. Primera persona es bastante vertiginoso chocar. Y más en moto. Pero en fin. vamos que vengo esquivando todo como un genio llegamos al objetivo y sin caernos, no lo puedo creer que no me haya caído de la moto, no lo puedo creer vamos a reclamar el tema del auto se lo cambiaron de ubicación o yo lo estoy mirando desde otro punto de vista si, como que lo cambiaron de ángulo o yo hace mucho que no lo veo bueno, club de coches, desafío de club y tenemos completado esto quedar entre los dos mejores cuatro días seguidos en las series de persecución espero que les haya resultado útil para reclamarlo simplemente venimos acá y obtener vehículo de regalo obtenemos y nos va a preguntar en donde quieres guardar el vehículo de regalo de esta semana y yo voy a poner el almacén de nuestro taller y bueno, listo ya está lo tenemos en el taller y no se olviden de eso de cada semana entrar o sea, de cada día entrar al circuito de pruebas para sacar algo más de reputación del club que quieran o no termina significando un nivel al cabo de varios de varios días che, ¿soy yo o no había nadie manejando el auto cuando entramos? bueno en fin, ahora cuando cargue vamos a ver que me da una una barrita creo bueno, o sea, completé no una barrita, media barrita o sea, no es mucho pero, bueno y acá vamos a hacer por ejemplo un contrarreloj ¿sí? sin importar el resultado ¿sí? no no es necesario que demos mejor que la que la última vez así que bueno como para exprimir un poco más lo que viene a ser el tema de los puntos que nos pueden regalar acá en el club después también traten de hacer una de las o sea las dos actividades que hay por fuera del club que viene a ser uno la serie de persecución bueno, en realidad son tres dos las carreras urbanas aunque sea una no importa que ganen pierdan o lo que fuese pero participen y después un arrancón traten de hacer por día para sacar ese como plus de reputación así que bueno ahora cuando terminemos vamos a ver que el tiempo no lo voy a mejorar pero vamos a ver que voy a sacar una barrita de coso ¿sí? o bueno supongámosle tres cuartos de barrita ¿sí? y bueno qué lindo que sos Cypher hijo de tu madre la semana que viene te voy a comprar en fin eso es todo por hoy vehículo del podio en nuestras manos en el próximo video lo vamos a estar repasando tanto al vehículo como las piezas que tiene ¿les parece? porque ya vemos que no estaca el vehículo lo tenemos en nuestro taller hasta luego